Ay, Silvia, qué bien que hayas venido porque precisamente acabamos de recibir el nuevo plan de integración del pueblo gitano y queríamos que participes en una campaña para hacerlo llegar a tu gente. ¡Qué pesados con lo de la integración! Si yo lo que quiero es que os desintegréis. Ay, ya estáis con el sarcasmo. ¿Cómo sois? De verdad, ¿cómo sois? Explícame, por favor, ¿cómo somos? Y dale, hoy ha venido peleona, Silvia. Mira, tenemos un montón de cursos de lo más variado. Tenemos corte y confección, tenemos ganchillo, tenemos papiroflexia. ¿Papiroflexia? Sí, mujer, lo de doblar los papelitos. Sí, ya sé lo que es, pero ¿eso de qué nos sirve? Pues para entretener a los críos, que vosotras tenéis un montón de niños, ¿no? Al final te voy a tener que echar una maldición, ¿eh? ¿Una maldición sirve a qué, niñas? ¿Qué vas a hacer que me piten los oídos? Mal rayo de parta. Anda, mira, pues este ya está desintegrado. Me juzgan sin conocerme, me ofenden.